¡Oh, sol, que arrancas mil colores! Palabras ardorosas de mis labios. ¡Oh, sol! Se ha apagado el sol. ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? ¿Mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? ¿Qué será esto? Sin mis gafas no veo nada. ¡Ah, ya acabo de hacer! Creo que eran mis gafas. ¡Seguro que eran mis gafas! ¡Eres tonto, Alejandro! ¡Eres un redomado tonto! Mira, Willy, ha salido la estrella de la noche. ¿Y qué? Sale todas las noches que tiene de especial. Además, tengo hambre y quiero irme a casa. Pues entonces vete solo, porque yo quiero ir a la pradera de la luna llena a jugar con el rocío. ¡Espérame! ¡Ay! Por el día paseos por el bosque y por la noche juegos con el rocío. ¡Esperame, ya voy contigo! Y a ti tampoco. ¡Dios mío! ¿Dónde pueden estar? ¡Alejandro! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú, eh? Soy Maya. Es que no me ves. Y también está aquí Willy. Tienes que perdonarme, pero sin gafas no veo nada. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! 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 Sin gafas estoy prácticamente ciego. ¡Soy un desastre! ¡Ah, sí! ¡Ya he perdido las gafas! Yo te ayudaría a buscarlas. Vamos, Willy, hay que buscarlas. ¿De acuerdo? Tienen que estar por aquí. ¿Dónde están? ¡Aquí no! Este maldito ratón no sabe ni cuidar de sus gafas. ¡Qué torpe es! Pues que las busque Maya. Para eso es su amiga. ¡Qué desgraciado, soy! Tengo que encontrarlas conmigo y a Dios mío, ¡ayúdame! ¡Aquí están! ¡Ya las he encantado! ¡Sí, ma'am! ¡Déjame que te las ponga! ¡Sí! ¡Ya puedo ver! ¡Qué bonito es el mundo! Ten cuidado, no las vuelvas a perder. ¡Qué cielo tan maravilloso hay! ¡Y qué cantidad de estrellas! ¡Sí, es maravilloso! Esa es la constelación Orión. Y esta otra que se ve ahí es la Osa Mayor, que también es muy famosa. Tú sabes muchas cosas sobre las estrellas, Alejandro. Ya lo creo, Maya. Yo viví en el Planetario de Londres, ¿sabes? Debajo de la silla del primer observador. ¿Fue allí donde aprendiste tanto sobre las estrellas? Sí, aparte de que estudié varios libros. Dime, ¿crees que en esas estrellas hay vida? Sí, por supuesto que sí. Cuando vivía en el Observatorio Astronómico de Londres, oí decir que una vez un ser de otro planeta había venido a la Tierra. De eso hace mucho tiempo. Es difícil creerlo, ¿cómo pudo llegar hasta aquí? Ellos decían que en un vehículo redondo y aplastado. ¡Oh, qué cosa más rara! Como una lata de conservas aplastada. El ser tenía un color luminoso, antenas en la cabeza y saltaba de un sitio a otro. Maya, yo te quiero, Maya, Maya, Maya. ¡Gracias!